Mucho tiempo, en el reino de Galomir, vivía un hechicero llamado Sarok. Era un ser arrogante y despiadado, que odiaba a los demás ciudadanos por su forma de vida simple y pacífica. Y reunió un ejército de demonios para conquistar el reino. El campeón del rey, Sir Daniel Fortescue, lideró la milicia contra esta horda profana. Aún hoy, se entonan canciones que cuentan cómo lideró la carga hacia las numerosas filas. Cómo los demonios caían a sus pies cual moscas. Y cómo finalmente, a pesar de haber sufrido una herida mortal, destruyó al hechicero por completo. Fortescue pasó a la historia ese día, como el héroe de Galomir. Y la paz que consiguió, reinaría durante cientos de años. Hasta que el hechicero regresó. Hasta que el hechicero regresó. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Pero nosotros sabemos que no fue así ¡Déjalo en paz! El destino le ha dado una segunda oportunidad La oportunidad de olvidar la innoble verdad De derrotar a la altura de la leyenda De derrotar a Sarok Y estar a la altura de la leyenda Le deseamos suerte La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Cuando estés listo para abandonar la cripta Encontrarás la salida al final del pasillo Para abrir las puertas Debes encontrar una piedra rúnica Y colocarle la mano ornamental Al costado de las puertas Encontrarás botellas de vida por todo Galomir Contienen la misma magia que te despertó de tu letargo Y te harán resucitar de entre los muertos una vez más Cuando tengas poca vida Bebe de esta botella y te sentirás un poco mejor Y recuerda volver a llenarla cuando puedas Los tesoros que encuentres se sumarán al total de monedas Utiliza las monedas para comprarles objetos A las codiciosas gárgolas mercaderes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No dejes que te tumben los zombies Párate sobre esta fuente de rejuvenecimiento para sanar esas heridas No dejes que te tumben los zombies En ocasiones es útil observar el mundo desde otra perspectiva Tómate un momento para disfrutar de los paisajes de nuestra querida Galomir Presta atención, podrías encontrar cosas interesantes ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Cada vez que eliminas a un enemigo con alma, se llena un poco. Entonces podrás recogerlo y serás digno de visitar la sagrada galería de héroes para recibir un arma nueva. Hay un cáliz en todas las regiones de Galomir. Todos están ocultos o bajo custodia. Solo un verdadero héroe podrá reunir la colección completa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Puedes refrescar los pies en el agua cuando quieras, pero no caigas en la tentación. Es una opción de zambullirte. La flotabilidad puede ser un problema para los que están un poco muertos. Ve con cuidado. Sarok está del otro lado de estas puertas. El amo se reúne con el demonio del mausoleo para elucubrar planes de absoluta maldad. Los donadies olvidados harían bien en esfumarse. Bienvenido a la Galería de Héroes, donde los guerreros más valerosos de la historia pasan la eternidad disfrutando festines, cantando y jugando a las pulseadas. Si te consideran digno, quizá puedas convencerlos de que te den un arma nueva. Capitán Fortescue, soy yo, puntería a ti. ¿Cómo va la batalla? ¿Cómo anhelo volver a luchar a su lado, señor? ¡Momento! Podría cederle mi ballesta. Dispara a gran velocidad y sus flechas rebotan. Ideal para esquinas. La usé en la batalla de Galomir. Después de su muerte, señor, le disparé al campeón de Sarok, Lord Cardok. Un tiro impecable. Le atravesa el ojo desde una distancia de mil metros. No es que me parezca divertido dispararle en el ojo a alguien, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con que las cadenas de la muerte no pueden detener a mi viejo enemigo. Llegas muy tarde, Fortescue. Mis soldados ya se han alzado de sus tumbas. Jamás escaparás de esta necrópolis. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Destruye la roca y saquea los valiosos tesoros que protege! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!